Muy buen día, estamos a 1 de febrero del año 2012, continuando la lectura del capítulo 2 del libro La emoción de crear, escrito por Isabel Navoa Pontón sobre su padre, Luis Navoa Naranjo, con el elemento Agricultura e Industria. Desde su infancia, Luis Navoa aprendió ciertos elementos que forman parte esencial de todo hombre de negocios. Conocer dónde está el cliente y cuál es la necesidad que desea satisfacer. La experiencia adquirida en sus primeros años le permitió imponerse, no sin dificultades, en el mundo empresarial. Su paso por el banco que dirigía Juan X. Marcos fue de una importancia decisiva. Este reconoció con hidalguía cuánto bien le proporcionó al Banco Sociedad General de Crédito la colaboración que prestó su joven amigo y socio a las actividades en que el notable banquero participó. Particularmente en los primeros tiempos, cuando la exportación de arroz convirtió a mi padre en su laboriosa juventud, en mayorista precoz, al mismo tiempo comprendió que, en un país predominante agrícola, como es el Ecuador, era preciso fomentar la agroindustria. Con extraordinaria visión, mi padre fue diversificando paulatinamente su trabajo, encaminándolo hacia lo agroindustrial. Tecnificó la producción bananera y trabajó sus haciendas productoras de caña de azúcar con clara vocación para racionalizar la industrialización del producto y sus subproductos. Le pareció imperdonable que los ingenios azucareros desperdiciaran la melaza virtiéndola al río cuando se trataba de un alimento sin igual para la ceba de ganado. El babazo se utilizaba como combustible para alimentar los calderos y el remanente podía servir como materia prima para la fabricación de cartón. Era una fibra que debía aprovecharse. Se interesó también por la agroindustria, que empleaba el cacao como materia prima. No tuvo tiempo para explorarla a fondo como él sabía hacerlo, corrigiendo los gravísimos defectos que veía en manos de competidores apegados a la rutina y a la explotación primitiva de tan valioso producto. Sabía que se estaba desperdiciando un elemento primordial y de gran privilegio, la calidad excepcional del cacao ecuatoriano. Le hubiera parecido magnífico preparar él mismo una gran plantación de cacao que sirviera de modelo, pero para ello requería de muchos años, en tanto que tecnificar el banano y perfeccionar su calidad requería menos tiempo, por lo que se convirtió en el cultivo de su preferencia. La prisa con que manejaba sus empresas no cuadraba con la lentitud inevitable que exigiría habilitar una plantación modelo de cacao, capacitada para ofrecer un producto de calidad excepcional, susceptible de industrializarse. Sin embargo, el tiempo fue un factor del que no dispuso suficiente. El que detuvo, en forma inexorable, muchas de sus ideas creadoras. El tiempo también conspiró en contra para organizar una granja de ganadería que así mismo fuese ejemplar. Verdad es que tuvo la hacienda San Luis, pero le interesaba principalmente hacer una demostración que le hubiese apasionado, desarrollar la capacidad jamás reconocida y explotada de la ganadería tropical para la producción lechera. Con ella habría demostrado cuán equivocados estaban los burócratas del Ministerio de Agricultura que sostenían que la costa no era apta para la ganadería lechera. Mi padre había experimentado en pequeña escala y se convirtió de que la tesis oficial del Ministerio era un imperdonable error. En la actualidad tenemos ya en las provincias del Guayas y Manaví ganaderos especializados en la crianza de ganado de leche con alta productividad. Mi padre tenía razón, pero no tuvo en esos años la oportunidad de demostrarlo. Hoy el criterio oficial ya no es el mismo. Tuvo oportunidad de leer las declaraciones de un flamante ministro guayaquileño que conocía de su experiencia piloto. La gente joven se resistiría a creer en la sabiduría de los expertos del Ministerio que sostuvieron como un dogma científico que la costa no se prestaba para la crianza de ganado lechero. Con esta tesis absurda se perjudicó grandemente no solo a los intereses de los ganaderos costeños, sino que se impidió el desarrollo de una gran industria láctea. Eran otros tiempos. Hoy pesa, con toda autoridad, el dictamen de una generación de expertos ecuatorianos formados en la famosa Escuela de Agricultura Tropical de Honduras, los profesionales zamoranos, quienes han contribuido en gran parte a la nueva orientación de la todavía incipiente política agropecuaria del Ecuador. Mi padre tenía sobre este tema algo así como una obsesión patriótica. ¿Por qué no puede el país contar con una Escuela de Agricultura Tropical tan buena como la que viene produciendo el personal de zamoranos? Creía que la institución creada por el presidente Galo Plaza era ya un promisorio comienzo. No está a mi alcance juzgar si la llamada Escuela de Agricultura Tropical de Daule ha respondido a las esperanzas de su fundador, que mi padre compartió también. El silencio que observo frente a esta experiencia ¿acaso sea una respuesta? Mayra, muchas gracias. La próxima lectura tratará La dulce tentación de la caña de azúcar. Gracias.